Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Scorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y como no con Somos Ángeles, vamos a mirar en esta época, en este presente, en este ahora que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de Scorpio, en esta época, en este presente, en este hoy, Scorpianas y Scorpianos Bellos, vamos a mirar para ustedes, amores míos, que viene como energía, signo de Scorpio, signo de la pasión, signo del atractivo, signo del carisma, de la amistad, signo del carácter, de la fortaleza, de la templanza, vamos a mirar para mis Scorpianas y para mis Scorpianos, que viene en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar, signo de Scorpio, bendiciones para mi hermanito, para mi negrito hermoso, bendiciones para mi muñeca, para mi divina amiga, para mi negrura, para mi Janet, vamos a mirar, entonces, amores míos, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene para las personas del signo de Scorpio, vamos a mirar, miren esta carta, el cuatro de espadas, esta carta del cuatro de espadas, nos dice que en esta época, que en este presente, que en este hoy, es importante que descanses un poquito, o sea, vienes haciendo una cosa, la otra, a veces quieres hacer acá, y quieres hacer allá, y no terminas haciendo, no terminas haciendo mucho, y si te terminas cansando, a veces quisieras abarcar muchas cosas al mismo tiempo, trata de conciliar el sueño, de no acostarte a pensar, sino también acostarte realmente a recuperar energías, es importante que lo tengas en cuenta, en esta época, signo de Scorpio, el cuatro de oros, esta carta del cuatro de oros, habla sobre, que bueno, mis escorpianas y mis escorpianos, en esta época, puedan estar siendo bastante sobreprotectores con la familia, muy queriendo que todo esté bien, queriendo proteger los intereses de sus hijos, de sus padres, de las personas más cercanas, pero pues, esta carta te está diciendo que le vas un poquito a la severidad, que no intentes controlar el presente, y que te rindas a lo que Dios en esta época a bien tenga, no significa que te fresquies, pero sí, estoy viendo que tienes muchas preocupaciones en mente, o sea, como que tanta preocupación o tanta pensar en tantas cosas, te puedan estar generando bastante estrés, el caballo de oros para ustedes, amores míos, signo de Scorpio, tiene que ver, el caballo de oros, no, el caballero de oros, tiene que ver con que en esta época para ustedes viene determinación, viene dedicación y viene constancia, esto tiene que ver con el trabajo, viene la carta de la voluntad aquí en el caballero de oros a decirte que con voluntad tú puedes salir adelante frente a una circunstancia que tú sientes que te podrá estar ganando, puede ser algo referente a una persona del pasado, puede ser referente a malas amistades o a circunstancias que tú sabes que no te convienen, pero mira que te viene una carta muy linda y es la carta de la voluntad, que significa que puedas estar triunfando sobre situaciones, sobre circunstancias, sobre personas del pasado que siempre se te presentan como piedras en el camino y que sabes que no son positivas para ti, el haz de bastos, esta carta del haz de bastos también es muy disiente y tiene que ver con nuevos comienzos, tiene que ver con ciclos que terminan y ciclos que arrancan en esta época, un sí rotundo a algo, a un proyecto que quieres tú llevar a la realidad, así que este haz de bastos es una carta muy positiva, tiene que ver como te digo con los comienzos, con un trabajo nuevo que se avecina en tu vida, si no tienes trabajo te viene la carta del trabajo porque esto tiene que ver con un trabajo nuevo y viene con un sí rotundo que tiene relación estrecha con metas que tú has querido cumplir, que tú has querido llevar a la realidad y que esto precisamente es lo que va a pasar en esta época, en este presente, en este hoy. Mira esta carta tan linda, el 7 de copas, esta carta del 7 de copas habla sobre la ilusión, sobre el deseo, sobre el anhelo que tienes tú, de sacar adelante proyectos de vida en donde tú puedas cubrir muchísimos proyectos o ilusiones como comprar una casa, comprar bienes materiales, hacer muchas cosas con dinero y te viene este deseo, esta ilusión acompañada de que te deseas en un ratico de voluntad, voluntad importante para dejarte guiar porque tú sabes que en el camino hay piedritas en el zapato que tienes que ir quitando. La carta del 3 de espadas tiene que ver con tristezas, esta carta, tiene que ver con ruptura, con separación, con dificultad, con algún momento de crisis que puedas estar viviendo en esta época y la dificultad a veces no te permite ver la solución a los problemas, pero es importante, signo de escorpio, que entiendas que no te puedes sentir bloqueada o bloqueado cuando tú sabes cuál es realmente la solución. Como te decía, a veces uno tiende a estancarse por parásitos espirituales, vampiros energéticos, parásitos, existen también parásitos energéticos en la vida de nosotros que no nos dejan salir adelante. Cuáles son esos parásitos, las malas amistades o personas del pasado o el peor es nada, que no, que yo siempre voy y vuelvo con él o yo siempre voy y vuelvo con ella. Y bueno, pues nada, es como por no estar sola, no porque esas son energías que te dañan a ti, te bloquean. Así que hay que salir corriendo, por ejemplo, un vicio, por ejemplo, el cigarrillo, bueno, qué sé yo, cosas que tú sabes que en esta época no te convienen. El 5 de copas. Esta carta del 5 de copas tiene que ver con cierta pérdida, cierta tristeza que tú pudieras estar cambiando o transformando. O sea, como que cierta crisis o cierta tristeza o cierta depresión en la que puedas estar cayendo te puede estar generando un reto y ese reto es transformar tu vida de muchas maneras posibles. Eso es lo que te está diciendo esta carta en esta época, en este presente, en este hoy. Y viene la carta del mago. Esta carta del mago tiene que ver con que la inteligencia para ti es en esta época tal vez tu mejor aliado. Tú sabes, conoces que hay cosas en tu vida que tienes que dejar de lado. Hay también aquí implícito en esta carta del mago la comunicación. Es decir, como que necesitas comunicar, hablar, decir. Es decir, estoy viendo que la terapia pudiera llegar a ser muy importante para ustedes, amores míos, que en esta época se van a estar sintiendo demasiado cargadas o cargados emocionalmente. Viene el 2 de copas. Y este 2 de copas habla sobre que pudieras estar conociendo en medio de la crisis, en medio de la necesidad, de la tristeza, alguna persona importante en tu vida. Esta carta es una carta muy linda. El 2 de copas habla sobre un encuentro, sobre enamoramiento, habla sobre el amor y habla sobre que después de la tormenta viene la calma con respecto al tema del amor para que te des cuenta, signo de escorpio, que puedes estar dejando en el pasado alguien tóxico porque viene por energía alguien bien lindo en tu vida, en este presente. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de escorpio, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como energía para quienes están solitas o para quienes están solos en este hoy, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar para ustedes, escorpianas y escorpianos, bellos, energías que vienen para quienes están solitas, quienes están solitos. Vamos a mirar signos de escorpio, quienes están solas, quienes están solos en esta época, en este presente, en este hoy. Bueno, signos de escorpio. Pide un deseo. Esta carta de pedir un deseo tiene que ver con que te has sentido sola, te has sentido solo, realmente quieres volverte a enamorar y te vas a volver a enamorar, signo de escorpio. O sea que no todo puede llegar a ser crisis y es que no puedo olvidar a esa persona del pasado, no puedo olvidar ese peor es nada o a esa peor es nada, pero sí lo vas a hacer, con voluntad lo vas a hacer, porque te viene energía de conocer a una persona nueva muy diferente, la persona del pasado, tóxica, que al contrario de apoyarte, lo que hacía era bajonearte. Bien, una persona para ti en esta época muy linda, mira, posibilidades infinitas, signo de escorpio, de volver a enamorarte, posibilidades infinitas para ti. Esto me encanta. Vamos a mirar para mis escorpianas y para mis escorpianos bellos en esta época, en este presente, en este hoy, para quienes estén con su amorcito corazón que viene como energía desde este tarot de los ángeles. Entonces, en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar para ustedes que viene en esta época, en este hoy, en este ahora, para quienes están con el amor. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos que están con el amor, entonces viene renacimiento en la relación. Veo que algunas personas del signo escorpio incluso tienen una relación para algunos, estas son lecturas generales relativamente nuevas, ¿sí?, en donde estás sintiendo que esta persona es una persona que te hace sentir a ti grande, que te hace sentir importante realmente, y veo abundancia en la relación para escorpianas y escorpianos que puedan estarle apostando al amor, incluso ahorita en una relación nueva, una relación que se pudiera estar estrenando, y me encanta. O sea, apostándole de nuevo al amor, ¡qué lindo! Para ustedes, signo de escorpio, mira esta carta, la sota del arcángel San Gabrielito, te está diciendo en esta época, en este presente, que es importante que vayas donde tu pasión te lleve, que vas a estar lista o listo para cualquier reto en tu vida, que tienes oportunidades para la emoción y para la aventura en el amor. Mira que me marca el amor para ustedes, ¡qué lindo! Vamos a mirar un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles. Esta carta, Rodocrisita, te dice a ti en esta época, en este presente, en este hoy signo de escorpio, que seas mucho más amable contigo misma, contigo mismo, que no te des tanto palo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y para recuperarte. Lo que yo te decía, una ayuda terapéutica sería espectacular, espléndida en esta época para ti, escorpiana, escorpiano bello. Vamos a mirar un mensaje del tarot de las almas, muerte. El pasado queda en el pasado. Muerte para algunos de ustedes que tiene que ver con una relación que se ha quedado en el pasado y definitivamente también esta carta, debo decirlo, puede tratarse de un luto que pudieras estar viviendo próximamente en tu vida familiar. Estar muy atentos a la familia, signo de escorpio. La carta del perdón viene como tristezas que quedan en el pasado y la oportunidad de reivindicarte con personas que tú amas y que te aman. Vamos a mirar también escorpianas y escorpianos en esta época, en este presente, en este hoy, ángel 3, ángel 35 y ángel 52. Para que mires estos números allí por Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por S, una persona que comience por I, una persona que comience por A, una persona que comience por M o una persona que comience por J, porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de escorpio, qué signos zodiacales van a estar marcando también en esta época, en este presente, en este ahora que pudieran llegar a tener una energía muy conectada con la tuya. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos en esta época, en este presente, en este hoy, qué signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti. Vamos a mirar muy seguramente una persona del signo de Libra, una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Escorpio como tú, una persona del signo de Tauro o, por qué no, una persona del signo de Capricornio. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, signo de Escorpio. ¡Gracias!